Hola señores, ¿cómo estamos? Hoy es un día más para grabar un nuevo video, doy preguntas incómodas con mi estimadísimo Gordo, para mi estimadísimo René, señores, porque mucha gente lo ha estado pidiendo, preguntas incómodas, ¿qué tal? Rica, rica, sabrosa. Que me saluden así, me siento puro hombre. No, pues con topada hay que saludarlo. Yo, hacia mí, ya, ya hicimos un... Ya sé cómo está, ya sé cómo está, estamos bien. Ya hicimos una penetración con el... Ya pasó por ahí. No, está bien, no. Bien, así que señores, mucha gente ha estado pidiendo este video. Ok. Y a darle con todo, porque sigue la vida. Bueno, aclaro, esas preguntas no son incómodas para mí, dichos, porque ustedes saben que yo soy bien boca abierta, yo no me ando con tanta mierda, pero vamos a ver, sorprendanme, ataquenme. No, no, tranquilo, nosotros de entrada ya sabíamos que no íbamos a poder ir en contra del gran René, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? No, porque... Es como, pues sí, es difícil incomodar a alguien, pero... Sabemos que te manejas... Bueno, acá digo bien, de historias. Así es. Ok, bueno, veamos. Bien. ¿Gordon, qué estás? Yo, dale. La primera pregunta. ¿De tantas veces que te han preguntado sobre la vez que le diste verga a tu mamá y alguna vez que te ha incomodado realmente? Fíjate que realmente no, porque te voy a ser muy sincero, el video es un fragmento de todo lo que sucedió. Bueno, yo soy un hombre, soy un hombre, bueno, más grande, bueno, no más grande que vos, pero muchísimo más con fuerza. Y yo, si yo quisiera, hubiera que darle verga a mi mamá con un manotazo mío, yo la dejo doblada. Si es que soy hombre, pues, aparte de eso, es mi mamá. En todo momento y quien quiera puede verlo, a mí como me vale verga. Porque, mira, yo a la gente la puedo engañar, pero a mí me lo puede engañar. Y eso de darle verga a tu mamá, eso no es correcto, porque al final son nuestros tatas. Y no elegimos a nuestros tatas, sino que es la vida la que nos lo da, por un motivo en la vida. Si alguna vez me molestó, no, nunca me ha molestado, porque siempre puedo aclarar la situación. Y realmente creo que me molestara si yo tuviera algo que me incomodara. Y como no me incomoda nada, porque sé que no es así como sucedió. Como, bueno, y valga aclararlo, todo esto paró en un problema legal también. No crean que solo fue el hecho del video. Todo paró en un problema legal del cual, lógicamente, salía absuelto. Lógicamente, porque no era yo el que comenzó la situación. Y porque tampoco yo le he dicho que le había terminado. Ustedes no se dieron cuenta, pero a mí, mi hermana, que trabaja conmigo a la paola, me dio una mordida en la pierna, que mirá, casi que, bueno, afuera de medicina legal, porque tenía que dar esas declaraciones. Me quebraron los dientes de los míos. O sea, fue, o sea, salí mayormente afectado yo. Y públicamente también, porque ese día había más de 25 clientas en el salón que se echaron el rollo de todo. Clientas que también sirvieron de testigo. Y cómo crees que yo iba a comprar el testimonio de alguien que sabía que estaba haciendo el incorrecto. Estas mismas clientas sirvieron de testimonio cuando fuimos a ese juicio. O sea, no creas que esto solo fue algo de un show. Porque mucha gente dice, hace un show que lo armaron para publicidad. ¿Cuál publicidad? ¿De dónde? Eso no es así. Pero no, a mí, no es lo que me incomoda. No es lo que me incomoda. Entrando un poco al tema de vos. ¿A qué edad te diste cuenta que te gustaba la mona? No, yo toda la vida. ¿A qué edad de tu vida? No, mira, de que me gusten las monas, no. ¿De qué edad quizás soy tú? Que te encanta. Yo soy puta, bichas. Fíjate que toda la vida, yo siempre he creído que los humanos somos energía. Y, lógicamente, la energía positiva, todo lo positivo viene de Dios. Y mira, yo desde que soy chiquita, yo me acuerdo que yo iba al kinder. Y yo, mira, me derretía por estar con los bichos. Yo, mira, yo me encantaba. Y yo desde chiquita, yo era una niña. Yo me acuerdo que iba a comer como yo, pues, crecí lejos de mi mamá, de mi papá. Entonces, a mí en la mañana, mi bisabuela, me ponía mi loncherita, mi pichinguita y mi mochila de koala. Todos los diciembros me decía mi bisabuela, ¿y qué quiere el niño? Una muñeca. Y la muñeca me compraba. Entonces, yo, no sé, yo creo que también es cuestión costumbre. Si lo vemos desde un punto científico, también puede ser como un punto desde el cual nos hemos sido criados. Yo me crié con solo mujeres. Entonces, también me con una familia matriarcal, donde todas mis imágenes han sido siempre de mujeres. Entonces, quizás también por eso. Y si lo vemos desde un punto espiritual, dicen mucha gente que a veces uno reencarna. Y quizás, fui una mujer de perecha en mi vida anterior. Y te permita mi misión, a echarme todas las que puedo. Literal, ¿nunca has estado como una mujer? Nunca en mi vida. Jamás. Jamás he estado como una mujer. Respeto demasiado a las mujeres. Siempre, yo soy una mujer feminista, te lo voy a decir, pero una mujer feminista, correctamente. Yo siempre apoyo a las mujeres. Me fascina empoderar a las mujeres. Estoy totalmente en desacuerdo que una mujer sea sometida a cualquier tipo de abuso. No, eso no debe de ser así. Ni verbal, ni cualquier tipo de abuso. Y me encanta que las mujeres siempre darles una buena libre positiva. Sé que vaya a sonar demasiado ágil, la madre Teresa de Calcuta, niña. Pero no, creo que ese es el fondo de todo esto. ¿Alguna vez te han sometido? ¿Cómo se han sometido? Pero no, de la forma de lo que estamos hablando ahorita. O sea, no que te sometan a... No, no entiendo, no, no entiendo. ¿Cómo? No, no, no puedes someter a las mujeres. No, no, no. O sea, como que me dominen a mí. No, ha habido un hombre que te haya sometido a vos de la forma en que estás hablando, o sea, reestructurando lo que estamos hablando. Vos estabas hablando de que vos sentís que sos feminista y que estás en pro de muchas cosas. Vos, como tu parte mujer, ¿ha habido un hombre que te haya tenido así? Fíjate que sí, pero te voy a mencionar esto. A veces nosotros mismos nos convertimos en nuestras propias víctimas. Porque te voy a decir algo. Yo soy, antes era una persona codependiente emocional. Y eso ya lo hemos hablado en muchos otros anteriores temas, en otras entrevistas. Cuando yo dependía de alguien, ese alguien lo sabía. Porque yo se lo hacía notar. ¿Y qué pasa? La gente empieza a abusar por esa necesidad tuya de tenerlos a la par. Como por ejemplo, el hecho de que mi negocio es hijo de puta, me robara dinero, pero como yo no quería que se fuera. ¿Qué pasaba? Yo mismo abusaba de mí, permitiendo que este cerote me hiciera esas mierdas. Un ejemplo. O el hijo de puta metía a quien el puta que quería cuando yo me iba de viaje, o yo estaba dormido. Y yo lo sabía. ¿Pero por qué yo no hacía nada? Porque no se fuera de mi lado. ¿Quién crees que es más abusador, él o yo? Yo por permitir que le hiciera eso. Por miedo. Entonces, realmente ese sometimiento a veces no depende. Claro, hay hombres malos. Hay hombres que por supuesto te someten en su totalidad. Te ganan la voluntad. Y te lo digo, quizás yo porque siempre he sido un hijo de puta. Porque yo soy cerota. A mí que un hombre me venga a mangonear. Solo que yo lo ame. O que me sienta necesitado de él. Pero hay muchas mujeres y muchos hombres también que le ganan la voluntad. La gran persona. ¿Vos? ¿Vos amas a alguien ahorita? Fijate que va a sonar un poco... No me vaya a decir que me amo yo mismo. Eso es mi mierda. No. 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 Si vos amas a alguien aparte de vos. Es que te voy a ser bien sincero, gordo. Y por eso te digo, voy a sonar como egocentrista o narcisista. Vos te podés la historia de Narciso, vea. Que en el reflejo se veía él y se enamoró de él. A ver, así es la mierda. ¿Por qué te digo esto? Porque como puta vas a amar a otras personas, sino que vas a vos mismo. La mierda es paja. Yo, por eso te digo, yo soy puta. Yo puedo fingirte el momento. Que para el pueblo ya estoy con el pato porque hoy lo conocí. Y yo voy a vivir mi momento, cerote. Yo voy a agarrarme, cogeme, abrime, te amo, te deseo. Y mañana todo finalizó. ¿Por qué? Porque el que se enamora es el que pierde más en una relación. Vaya, terminaron las preguntas incómodas y comenzaron las del pato. ¡Eso es mío! El pato es pesado. Mira, ahorita. Te divertimos bien. Pasaste para ahí. Ahorita vamos a pasar la papa. Ahorita. 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 ¿Quién se me hizo? Niña, yo a Jane. ¡Vamos, gordón! ¡Vamos! Ahorita. Yo creo que me voy a agarrar. Mira, a Jane te voy a subir. ¿Qué? Mira, estás bien espectacular. ¿Qué? Pregunta. Ahorita. Yo te voy a decir algo. Fíjate que yo con Jane nunca, yo nunca crucé palabras. Yo no lo conocía. De hecho, sube de ir por la mijango. Ay, a mí me vale. Yo voy a decir lo que tengo que decir No sabía nada de él Lo conocía por la Nijango Porque yo a él no sabía de él nada Ah, pues él escribía pero lo vi todo Y lo dije, que coma mierda Ya después ya lo vi que estaba con la Nijango ¿Qué habrá pasado con la Nijango? Yo no sé Uno, porque no me compete hablar No me importa Y dos, porque a mí no me consta Si yo hubiera visto algo, yo me lo digo Y a mí me vale, así que hablar La verdad no es hablar en chambre Ahora, la verdad es la verdad Pero no, yo jamás ni se la vi Ni la quiero ver, ni sé No sé Pero Te pone nervioso saber que el pato La tiene grande No, porque te voy a decir algo A mí una verga grande Yo me sentí cómodo Maje, pero, o sea Es que a mí una Mira, yo me he echado Vergas 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 Que aquí me han llegado La punta O sea, desde abajo hasta aquí Entonces a mí una verga grande No me sorprende O sea, más bien Te voy a ser sincero A veces yo valoro más Una buena amistad O sea, si yo sé que hay un ejemplo Ponele que si el pato tiene una gran mona Que dice Y yo sé que el pato, por ejemplo Se da una oportunidad Que me pueda acoger Pero yo sé que no lo voy a volver a ver Yo me lo echara si él quisiera Pero, ¿qué pasa? No, porque yo sé que lo voy a volver a ver Y eso, una buena amistad Se puede perder Uno, porque no es que esté esperando Porque no es que él tampoco quiera Pues, pero, sino que En un dado caso Llegará a pasar No voy a perder Una amistad bonita Por una verga Para la mierda Me meto que ver al otro lado ¿Me explico? Muy bien, muy bien ¿Alguna mala aventura sexual que hayas tenido? ¿Puedes contarlas? ¿Y por qué? Mira, sí Una vez que andaba bien a verga Andaba yo bien a verga Y yo cuando ando a verga Me da la putera Pero a mí me vale Por eso yo me No, mira, de verdad Por eso yo me cuido De ponerme a verga Porque a mí, madre Me vale verga Quien me coja Me vale verga Pero yo tengo que sentir una verga adentro ¿Ya te han pisado algún albañil vos? ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Claro! No, uno Con sabor a sudor y toda mierda Es que así Fíjate que una vez Andaba yo bien a verga Y un hombre bien grandote Alto, mal Quizás como de nuestro tamaño Flaco Me empezó a hablar Y yo andaba a verga Y yo dije Ya comí Dije yo Cero usted Me ha llevado a un motel Yo esperando la mierda ya Aquí Madre Era una mierda De este bueno No es paja Era un pene de bebé Ha sido como la cosa Más desagradable Pene de bebé Que me ha pasado Era un pene de bebé Ya van a ser un mene De esta mierda Pene de bebé Mira Es cuando Quieres comerte el gorán Y te dan cuenta Que es un pene de bebé Se nota Que cosa más fea Mierda Pero lo chupaste No No puedo fingir Mami ¿Y cómo reaccionaste? No Yo me acuerdo Que yo le dije Que me sentía mal Que yo no hacía eso Y nos fuimos No, no pasó nada Hijo de puta Sangana Jugaste con pene de bebé Está bueno de apodo Para 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 Mira Este Te has pisado A alguien de la farándula Ya sabes De toda Interna Ay sí A mí como Miren a mí Me vale Verga El que sabe Que me coja Pues que coma mierda Porque ya la cagó Ya la cagó Yo Soy un caballero Jamás Digo a mí Quién me pisa Eso no Porque eso es ser un caballero Esto es como Yo detesto a los hombres Mira A veces hay hombres Que son más culeros que uno Que ya andan diciendo Que cómo ponen a las mujeres Que en cuatro patas Que en cuatro Que les importa Andar hablando Esa mierda Eso es de Ni de culero Porque uno de culero No hace la mierda Eso es ser una basura Lo que vos te hartás Tienes que callártelo Y podés hartar después Cuantas veces Quieres Pero si yo me he hartado Varia Mara Mirame la radio De la tele Del diario Y nadie se dio descontento Todo el mundo se ha ido bien servido Era una pregunta Este Legal Legal Así Vos Cuando vas a algún centro comercial O algo así Notas O sea Porque no todo el mundo Nos conoce ¿Verdad? O sea Estamos hablando De aquella parte Que le vale verga Que seas René Claro Y que no sabe tampoco Quién es René Valdivieso Notas Notas Si licencia Porque esa mierda Así que me llena Pero de ahí Yo soy una persona Correcta ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando a mí Alguien me ve O no me ve A mí no es algo Que me llene Como hay mucha gente Mira No voy a mencionar nombres Hay mucha mara Ahora influencer O lo que pute sea Que a la razón Entre más Entre más lo ensalzan Más rico se sienten Pero esa mierda No es así Déjeme decirle Princeso Porque entre más arriba Usted se va Más grande Es el mergazo Cuando venís para abajo Esas ensalizaciones Realmente deben de ser Buenas Para tu trabajo Lo que vos haces Por las que la gente Te conoce Ahora Cuando alguien No me conoce a mí Y por ejemplo A mí alguien A veces voy a lugares Y me presentan Con gente nueva Y él es René Valdídez Yo estoy la mara Hay mara que me conoce Y a mí me hace sentir bien Pues vean Y hay mara que se comporta Turbia A lo mejor porque Le cae mal El personaje que yo tengo Porque deja Bueno vos que me conoces Sabes que soy Soy un cerote serio Y que yo igual Puedo culerear En la culerada Pero en mi trabajo Yo soy un caballero Entonces la mara Cuando cree que yo soy Chistoso Soy de bocado Y malcriado Piensan que todo el rato No Eso es un personaje Realmente Pero a mí me vale verga Cuando alguien se me queda Viendo mal ¿Sabes por qué Me quedan viendo mal? Por ser diferente Porque toda la vida He sido una persona Real Auténtica A veces Y ando como culero Por ejemplo Y a mí eso No me importa Que alguien se me quede Viendo mal ¿Por qué se me quedan Viendo mal? Les molesta Ver que alguien Tiene el valor De hacer algo Que ellos no pueden hacer Y eso es para la gente Que nos está escuchando Usted nunca se adueve Si usted es pobre Es rica Es feia Gorda Seca Que le valga verga Si es que Desde el momento Que no te acepta a vos Los demás tampoco te aceptan Y es cuando te ven mal Entonces a mí me vale verga A mí me encanta Yo por eso me inyecto el culo Para que más me duerte Y te lo estrenaron El mismo día Que te lo A los días Ayer me lo inyectaron Y ayer me cogí cuatro Vaya mierda Es que tengo una cuota Cada vez que voy allá Pero el gordo Se quedó Él se incomodó Él se incomodó Vale ¿Qué es Lo que más te gusta de vos? De lo que sos Y hasta Y que hasta cierto punto Representas Bueno Represento a una persona real Y eso lo amo Fíjate Porque es algo Que hace poco He aprendido A aceptar A quererme Represento a toda esa gente Que no tiene voz Que toda la gente Quiere humillar Por ser diferente Si usted es maricona Marimacha Lesbiana Culero No se preocupe No está mal Siga siendo usted Porque ahora en día Hay personas Como yo Que también luchamos Por esas personas Que antes no tenían voz Que lo único Que tenían que hacer Era agachar la cabeza Y aguantarse Pues no más La fiesta se les acabó Porque ahora en adelante Hay un culero Que habla Y como me vale verga No me importa Porque yo aquí No vengo a caerle bien A nadie Yo aquí vengo A defenderme Y a defender a la gente Que no tiene voz Y a ayudarle Al que no puede Ser ayudado por nada Porque si es esta mierda Entre matamos Más recibimos Esta mierda si es Bien Yo Te voy a decir algo El gordo Estás en el peinó Mira Con esa respuesta Está pasando Voy a agarrar yo El celular Y voy a ver Si accede Si no accede Pues ni modo Que voy a decir Le puedo hacer Un close up A tu ombligo Es operado Mane Pero si Va Si ¿Alguna vez Te lo piensas Reestructurar? No Porque ya está Estructurado Aquí Ya está Estructurado Mira A mi me vale verga Va Te lo voy a enseñar Enseñar Tus labios Te voy a contar algo Y nunca lo he hecho En ninguna entrevista Y te voy a dar la primicia Cuando a usted le digan Que usted es una mierda feya Que usted no es capaz De ser quien usted quiere ser No lo crea Porque es mentira Sufrí obesidad mórbida Grado 2 Creo que es esa mierda Creo que me dijeron Y me dijeron Usted jamás va a poder verse Como un hombre esbelto Coma mierda Dije yo Porque si lo voy a lograr Claro Ahora acerca a esta mierda Mira Esta es parte de la cirugía Me vale verga Pero mira Soñé Estar un día flaco Soñé un día Acostarme boca abajo Y que no me colgara esa panza Que una vez un hijo de puta Me dijo Que yo era una mierda Fea Asquerosa Y que ningún hombre Se iba a atrever a tocarme Por ser un asqueroso gordo Pues come mierda Hijo de puta Porque lo logré Y me vale verga Tener una cicatriz Pero si yo tengo esa cicatriz Y vos tenés un cerebro de mierda Quien crees que apesta más Cerote Vos Entonces Mira Te voy a decir algo gordo Nunca crean lo que la gente le dice Y si usted Su sueño es ser puta Sueñe por esa mierda Y que le valga verga Yo cuando me operí Me di sin panza Yo dije Ya me gané la lotería Y ahí fui un hombre rico Mira Porque ser rico No es quien tenga dinero Rico es aquel Que tiene Ese gozo en su corazón De ser quien siempre soñó ser Amén Bien 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 Si Que atribuyen las mierdas ¿Por qué? Porque es el que va a querer ver Si como el vergón Eso no existe Esa gente no existe Vale Ahora bien Este Todos pasamos más de alguna vez Algún momento Algún mal momento En nuestra vida Ajá ¿Cómo superaste ese mal momento? ¿Y cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Bien De traducción de pregunta Bueno El momento más El momento más sentimental para mí Fue cuando murió mi bisabuela Que es mi madre Es por eso que tengo tatuado el nombre de ella Cerca Bueno Cerca de mi pecho Porque para mí mi madre fue lo más grande de la vida Mi madrecita santísima El momento más duro de mi vida Fue cuando yo me separé de mi expareja No por No por él como persona Porque cualquiera diría Este serote traumado por un marido No No es por No es por él como marido Sino Juliano Por el hecho de El desapego emocional De alguien que yo pensaba que necesitaba para vivir Mira Puta Haber aumentado 130 libras Me sentía Devastado Feo Viejo Que me dijera un montón de mierda Que era un asqueroso Que bla 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 Para mí ese momento fue tan duro Porque fue cuando yo me di cuenta Que el problema de mi vida No eran los demás Que el problema de mi vida Era yo Por haber sido pendejo Toda la vida en querer dejar mi corazón Son y mis emociones Y mis emociones en las manos De cualquier serote que se me acercaba Coman mierda Porque ya no más Tuve que matar a ese René Para que resucitara un René nuevo No más Cualquiera diría Hay un René más cerote No fíjate Un René más sencillo Sí Porque ahora Sabes Soy una persona Y yo sé que es mal hablar de uno Pero ahora soy más sencillo de corazón ¿En qué sentido? Que ya no quiero vivir las cosas a mil por hora Trato de ir viviendo todo en su momento Y bueno Cuestión de parejas Ultimadamente Mi hijo Verga No vale Vale verga Yo ya no Yo soy puta Me gusta A mí me gusta la ñonga ¿Qué me voy a dar paja? Y me gustan todos los hombres Eso es mi mal Eso sí Mira a mí me gustan todos los hombres Hasta el momento de tu vida ¿Ha habido algún fan que te ha escrito Y te lo has pisado? Ay no Uno Varios Varios ¿Eres San Borgo? Oscar ¿Qué pasó con esa respuesta? Es que el que pierde oportunidad Es pendejo Más de coma mierda Si este culo me lo he puesto para algo Yo no lo voy a decir Ve a ver Aquí esta mierda Que produzca Mira Una pregunta Por ahí dicen que te viene el periodo Si en algún momento ¡Qué vergón fue! Si vos en algún momento Te llegas a operar ¿Quién fue el primer hombre Que vos te pisaras? ¿Tenés a alguien? No 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 Sí Siempre debe haber alguien No pues sí Pero o sea Para acogerme a alguien Se levantó Para acogerme a alguien Se acomodó Se acomodó Bebele el culo Porque ayer me lo rellené No es por nada No tuviera alguien Te lo diría Sabes que te lo digo Y probablemente para acogerme a alguien Que se interesa en mí No necesito tener pupusas Solo que si esa mierda Ella me come en el culo Porque mira No es por nada Pero lo que le gusta A la mayoría de hombres ¡Ojo! A mí me gusta un hombre heterosexual O no otra culera como yo Pero esa mierda Me piso yo sola O sea Me gusta un hombre Puedes sentir A mí me da esa misma ¿Te alcanzabas el candado? ¿Cómo era eso? ¿Cómo? ¿Así que la vete para nada? Sí O sea Que te ensartabas vos mismo No 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 Por eso no Yo nunca me he hecho una mierda Y se puede No, no No se puede A menos que sea una masacuata No, tampoco Esa es el día mismo Bueno El corto sin pomodoro Ya te imaginaste No, creo que no me No me alcanza la brava A mí Ya se ve No No Bueno Aquí sacando trapos al sol Bien Ahora que contaste el momento más triste Este Ha pasado el momento más feliz de tu vida ¿Cuál ha sido? ¿Cómo lo has vivido? Bueno Mira El momento El momento que de verdad para mí fue El más lindo de toda mi vida Quiero contárselos aquí entre dos Pues bueno Una de las cosas por las cuales mi bisabuela me decía Hijo El día que me muera me va a doler irme Porque no lo quiero dejar solo en la calle Imagínate como son las nanas de uno Mi bisabuela fue mi nana Y siempre me dijo mi nana Hijo Yo sé que nadie me lo va a querer Y me lo van a dejar en la calle Dicho y hecho Toda mi familia Y me vale de riesgo de puta Porque me vale en verga Mira toda mi familia cerota Como era el culero Como era pobre Como era fello Toda la mara A la mierda el culero Ahora les voy a decir algo El momento más feliz de toda mi vida ¿Sabes cuándo fue? Cuando con mi sacrificio Compré mi casa Para darle de vivir También a mi niñera Que ella es la persona que me cuida Que es como una nana para mí A mi hermana Que es mi mano derecha Que también ellas viven conmigo en la semana Porque pues se quedan conmigo Y esa casa Es para todos aquellos Que no tengan casa Voy a sonar como Ay la madre Teresa de Calcuta Pero solo los que hemos vivido Vivir en la calle Y comiendo mierda Sabemos que hay cosas Yo te puedo decir Ay mi momento más bonito Fue cuando fui a París Como mierda O sea mierda A que me trataran mal Fui allá Porque como que tengo cara de artesanilla Pues si va La mara ya cara de Popol Vud Si De los totem Que está ahí Del totem Más ahorita con el cortequeando De los que están en entrada De cámara Como que Evo Morales Mira No entonces El momento más lindo de mi vida Fue cuando pude comprar mi casa Bendito sea el Señor Compré mi casa Para Para darle una casa También a mi mamá El día que yo me muera Y que ella quede todavía Pues van a tener donde vivir Y miran Me puede faltar todo Pero a mí en mi casa Nadie me echa Y es mi casa Antes de andarse comprando Mierdas innecesarias Mira yo le veo la mara Con amigos de la universidad Ex amigos también Que miran Se dan la gran vida Comprándose mierdas Que solo son para que los demás Piensen que tienen Y de que te sirve A mierdas Si vivís en la calle De nada Primero es lo primero Y las prioridades Son lo primero Y ese es el momento El momento Perdón Más feliz de mi vida Cuando pude comprar mi casa Y pues Tener algo Por lo menos Donde caer muerta Una pregunta rápida René Vos Has andado Con un hombre Que esté casado Con una mujer Y que ande viviendo Doble vida Si 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 la verdad No Has andado con varios O solo con No Mira Bueno yo les he contado A ustedes Yo pues Yo me prostituí En la calle Yo era puta No 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 Lo contó Lo contó Porque este sorpreso Va atado Pero también No solo Teneré prostituirse En la calle Te voy a decir algo Porque cuando yo anduve Con este hombre No solo anduve con él Yo tenía tres hombres Así O sea A mi me gusta un hombre No me gusta otro culero Como yo Y yo tenía Tres maridos Y los tres maridos Tenían su hogar Pero Podrían decir acá René Que clase de persona No Porque yo estaba Dando un servicio De puta El problema Eran ellos Que tenían una doble vida Me explico En ningún momento Yo mezclé Un sentimiento ¿Vos crees que un hombre La preferirá un culero Que a su mujer? Jamás Eso no es así Eso no es así Entonces Pregunto yo ¿Quién tendría que pagar Ese karma? ¿Ellos o yo? Yo no Porque yo estuve dando Mi servicio Y en todo momento Lo tuvimos claro ¿Quién es el que busca El servicio? El cliente ¿Me explico? Entonces Claro Ahora bien Si lo vemos desde un punto moral ¿Por qué yo Nunca me sentí bien? Y tengo un karma Tuve un karma Que pagar también ¿Vos crees que es correcto? Bueno Bueno No voy a decirlo así Porque un hombre Jamás iba a dejar a su mujer Por mí No Me explico No es como por una amante Que un hombre puede dejar A su mujer por una amante Esa mierda no se hace Pero por ejemplo Yo como puta Siempre estuve claro Que fui una puta para ellos Ni amante puede llegar Imagínate Ni amante Peor que eso Fui su puta Pero siempre estuvimos claros Lo que yo era para ellos Más nada Que todo era Palado Amor No Todavía esa palabra Me queda muy grande Yo todavía estoy en ese camino Para amarme Para poder amar a alguien Ya que tocaste el tema De que te prostituiste Un buen tiempo ¿Cómo es que decidiste Entrar a esa etapa? Este Y al final ¿Cómo saliste de todo eso? Bueno Porque como siempre se los he dicho Soy una persona vacía emocional Y pues yo carecí De un pata De un papá Y yo nunca entendí Esa mierda Fíjate que hay mujeres Que se casan No por amor Hay mujeres que se casan Porque necesitan Esa figura Que nunca tuvieron Un hombre Porque quieren sentirse protegidas Lo mismo me pasó a mí Claro Para mí la prostitución Significaba Sentirme amado Gustado por alguien Créeme que cada hombre Que me levantó Yo me sentí Pueden juzgarlo Me vale verga No me importa Yo cada hombre Que me levantó Yo me sentía feliz Sentir que a alguien Yo le podía gustar Si yo soy bella Si yo siempre lo he sabido Y le digo claro De mujer soy yo mujer Pero eso es un personaje De pocas horas No es mi realidad Entonces yo cuando Entraba en ese personaje Y que un hombre Me llevaba A cogerme A un motel Yo me sentía Pero Orgullosa Rica Y a la mañana siguiente Preguntarme Cómo me sentía Era una goma moral Fatal Gracias a Dios Pues pude salir De la prostitución Quizá me mantuviera Decir por qué Hace un año ¿Por qué? Bueno la misma vida Y Dios Me fue poniendo trabajo De día Y luego salía Demasiado tarde Ya no me daba Energía Y daba Mira por qué Para me decir ¿Sabes? Mujer no crees que es fácil Puta ¿Qué resudarte? ¿Qué ponerte aquí? ¿Qué ponerte allá? Un personaje Un personaje De Televisa Televisa presenta Así Yo bueno En lo personal Siempre voy a estar Agradecido De tener la amistad De este cerote Yo conozco Algunas Algunas Episodios De él No sé Cómo decirlo Cuando se pone sentimental Cuando se pone Curioso Y bueno O sea Qué bueno Que En algún momento Pues soy Parte también De tu amigo Igual puedes Seguir contando Conmigo Igual como El Pato Yo creo que La gente Que está viendo Este video Tiene que darse cuenta Que uno tiene que ser Genuino Cada quien Como es Yo me considero Creo que Junto a René Pionero En este país De tener que ser Como sos Nada de andar fingiendo Este Cosas que no son En la realidad Y cuando sos Genuino Puedes sacar Tu familia A tu familia A tus amigos Lo que sea En video Porque Sos lo que sos Vea Si no le tenés A nadie Así que Por mi Felicidades René Seguí adelante Pato Para mi es un gustazo Haberle hecho este montón De preguntas a René Se aprende mucho de él Incluso en las transmisiones En vivo que hace Este Ey loco Ey loco No de esa mierda No se aprende ni mierda ¿Por qué no? ¿Por qué no? No de este sí ¿Por qué no? ¿De quién? De mí No sí Este Hay muchas personas Que lo admiran también Y nos unimos nosotros A la colada De fans de René Este Así que Mucha gente pedió este video Lo hemos cumplido Así que Muchas gracias Aquí estamos No Millones Millones de gracias De verdad que Como punto final Para terminar esto Es que Yo no soy la mejor opción Para poder seguir Yo no soy tampoco La persona ideal Para muchos Pero si algo les voy a decir Es que Nunca perdamos ese amor propio Que nos va a impulsar A ser reales A ser auténticos Y Que me están distrayendo Estos niños Entonces Perdón Pero de verdad De verdad De verdad Se los digo No tengan miedo No tengan miedo A ser diferentes Porque esa diferencia Es la que hace Una realidad diferente También Y claro Maran nos odia Pero miren Vergan nos vale Porque de los que me odian Son de los que vivimos Fíjate Porque gracias a ellos Es que ellos hablan de nosotros Y los que nos quieren Siempre nos mantienen En su corazón Pero los que nos odian Son los que hablan de nosotros Y cuando hablen de uno Decía Mi bisabuela Que en paz descanse No se preocupe O cuando hablen de usted Preocúpense Cuando dejen de hablar de usted Así que Un saludo para todos Que nos va bien Ahí estamos Para Tío 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 Tío